Un, dos, un, dos Me quiero contar a todos Lo que a mí me sucedió No iba por eso lógico Y ni lo que me pasó Iba caminando por aquí Todo el que me apareció Era un oso grande y polar Que a mí me quería robar Me roba, me roba A su portada Me roba, me roba Me roba, me roba A su portada Me roba, me va a llevar Me roba, me roba A su portada Me roba, me roba A su portada Me roba, me roba A su portada Me roba, me va a llevar Y esa es la pura sabrosura De la cumbia Con sus amigos de Melao Sabroso Quiero contar a todos Lo que a mí me sucedió No iba por eso lógico Y ni lo que me pasó Iba caminando por aquí Todo el que también me apareció Era un oso grande y polar Que a mí me quería robar Me roba, me roba Y otra vez, suavito Y es de la pura sabrosura Me roba y me roba el uso por la Me roba y me roba el uso por la Me roba y me roba el uso por la Me roba y me va a llevar Me roba y me roba el uso por la Me roba y me roba el uso por la Me roba y me roba el uso por la Me roba y me va a llevar Ese hermano sabroso Y otra vez Me roba y me roba el uso por la Me roba y me roba el uso por la Me roba y me roba el uso por la Me roba y me roba el uso por la Me roba y me roba el uso por la Me roba y me va a llevar Me roba y me roba el uso por la Me roba y me roba el uso por la